Hey que pedo patos como estan por que estan super chingo bienvenidos a... Absculto, vamos a la edura aqui Digamos que... Si, parece que Stan esta infectado y ya le esta haciendo el efecto No... No digas eso porque apare es el hijo de su madre Ok, podemos bajar A ver, no podemos pasar ¿Puedes salir aqui? ¿Que es esto? Ah bueno, hey tu, mamado A ver ¿Que es esto? ¿Que es esto? ¿Que es esto? Si Hey, nice point Ah, es para eso, ballesta Ah, ya se quien tiene la ballesta, no la tenemos nosotros, verdad? No la tenemos No No la tenemos 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 No la tengo vamos oh la pergues respancha culo la perro esta madre salida de repente ah la otra de nosotros ah picheta es difícil estar acostumbrado a esto ok la fuerza bloqueada bueno vamos a seguir adelante vamos perfecto nada más va a pasar la rueda de turbina estas cosas parecen muy peligrosas no de manera, serán fáciles como comer panqueques botones no sabemos ni mierda de estas madres asi que vato de aceite muévete como pasamos wey a lo yolo asi vean pues puede pasar no con el a ver este vato a ver este vato en donde escalar o algo asi a ver vente vato no ahora se ay casi me atropea yo pues no hay nada pues hay que seguir ahhh rápido si queremos salvar a Amy tenemos que encontrar los materiales de montaña y traerlos a los otros ah 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 ya vi ya vi ahí tienen las dos alitas atrás y hay como un espacio para poder cruzar ahhh aquí no hay ni pito o si ah para escalar pero que hay acá ey 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 no voy a esa carla ah la a a a a a a a a a no tengo que hacer que cruce este vato también vale dase au porque porque he mamado eh au queda acá dejalo hombre ya se murio que vene solo viene solo que 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 el sistema ahí que vaya solo a veces no la cago aquí no 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 es el atoró ahí mas 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 típico Aguanta Ay, ay, ay Ay, ahí está Eh, fue fácil Chido, ¿no? Ahí voy, güey Ay, güey, soy el estúpido del grupo, ¿recuerdas? Sí, sí, sí ¿Qué, qué? ¿Dónde tenemos que ir por acá, entonces? ¡Estamos corriendo de aire fresco! ¡Por acá, hombre! Ay, qué madrosos son Tranquilos, eh Hay que bajar Easy Ese De luego, hijo de su madre Vamos a llevar el mundo si necesitamos Pero vamos a encontrar a Amy ¡Vamos, Sven! Es tu turno de mover ahora Ya, salto al hombre Ok, no hay un secretío ahí A ver, muévete A ver Secreto, secreto Herramientas para soldar ¿What? Una bengala A ver, Taka Hijo de tu madre, pues Nada más, bueno Si te movieras Listo, ya Vete, güey Ey Aquí es donde pasaron a tus morros, ¿no? Ya vamos a llegar Ahí vamos, Stan Resiste, güey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada Nada Se va a ser bien As soon as estas medicinas Start having an effect Uff El profesor está pasando por las habitaciones Looking for another entrance He just left ¿Qué pasa? ¿Es Amy still down there? Yeah She hasn't moved She'll be okay If we fix the freight elevator controls Eh, si tengo un soldador aquí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Este, ¿cómo se...? Ahí está Y luego Amy Ahí está, ya ¿Qué? ¿Qué pedo? Ah, Kenny No, güey No Malo Kenny No No Come into my arms So I can tear you apart Quick, over here Check on the blonde I wasn't too gentle with her Uff What did you do to her, you bastard Somebody please blow his freaking head off He thought I taught you to respect women, Kenny Never mind, Shannon I don't think he understands He never did Ah, putazo, sobre No, no, me eches la sombra ¿Qué pedo? Ah, ya no Ah, sumado ¿Qué supongo que tenía que hacer? ¿Qué es esto? Ah, no pues no vi Ahorita que se ponga acá ¿Se va a levantar o no? Ah, ya se levantó Ah, ya vi, ya vi Alas, alas Necesito una arma, rápido Estúpido, a ver Eh No tengo palanca, maldita Ahí está Presiona el Gira el para Para salvártelas Alas Alas Tranquilo, Kenny Así no eres tú, we Alas Hijo de tu Espérate, wey, que no Que no corre este mono A ver A ver ¿Qué le doy a esta morra? ¿Por qué? ¿No funciona esta? A ver A ver ¡No voy a salir de la luna! ¡No voy a salir de la luna! ¡No voy a salir de la luna! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Debola! 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 ¡Yes! ¡Ya, Kenny! ¡Deja de ser! ¡ ¡Stomper! No puedo creer que él decidió ser esa cosa. Solo has matado a tu hermano, Shannon. Este sueño está cambiando a todos nosotros. Oh, perdóname. ¿Por qué me siento limpio? ¿Por qué me siento limpio? Siento que una persona nunca ha beneficiado a nadie. Dámelo. Mío, 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 mío. Acá vamos a salir de esto. ¿Abajo? Muy bien, gente. Aquí la vamos a ver el video de hoy. Obscure 2. Ya saben, si les gusta, pues compártela. En favorita este video de este gran juegazo de terror. Ok, ya saben, se la like. Pese mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal!